Bueno, el tema del presupuesto fue erradicado el día jueves, ya se le designó ponente hoy. Se han sido designados el diputado Camilo Lacutir, Manuel Mejía y mi persona. Sabemos que es un presupuesto amplio. Vamos a comenzarle a darle estudio, a darle trámite a este proyecto. Sabemos que un presupuesto de 544 mil, 450 mil se van a invertir en infraestructura y en el tema social. El 20% será para gasto de funcionamiento y el resto será para pago de deuda.